Mythology Factory presenta su nueva producción cinematográfica Tridemia, tres historias de comedia en la pandemia Con la participación especial de Jorjito, Laziki, Dani, Jumpy, Giova DM, Nomar Tridemia, tres historias de comedia en la pandemia Exhibiéndose el viernes 16 de abril a las 8 de la noche En el Museo de Arte de Puerto Rico ¡Gracias!